Y yo empecé hace cinco años en esta industria Y no es por nada, pero muchas fronteas de que tienen De que tengo el banco virado y cabrón Y no es por nada, nosotros gozamos de los mismos privilegios Porque yo empecé cuando se empezó a facturar en esto Tengo una gata, en verdad tengo un par de gatas Que le gusta cuando la toco y como el nene la maltrata Mira mi paca, gordita la tuya placa Si te pone mental, si te pone a revolver, te quemamos las patas Somos tranquilos, porque así somos Si te pones bruto con nosotros, te llenamos el casco de plomo Mira mi estilo, no tengo nada de manilo Navaja de doble filo, yo mismo soy mi pupilo Y me deslizo con un flow muy fenomenal La maravilla, muy animal Hace el dinero, me encanta ese proceso A tu gata le bajamos el queso Guerrilla muy sal y muy leso Tengo dinero, lo sabes tú I send my money straight to the bank Pa' colmo tengo lo mismo que tú That's why I send my money straight to the bank Si te pones bruto te apagamos la luz I send my money straight to the bank And I'm ready, ready, ready for you En estos días en mi selva si te pégate Déjame probar los bobos de ti pa' ver cómo sabes De los sillos tengo la llave, abajo tengo la nave Quiero ponértelo, suave No protees mami chula que tú sabes que a ti te cabe A hundo, profundo Deja tu gato y vente conmigo a conocer el mundo Tengo tanto poder que hasta te confundo Voy yackeando contigo a cada segundo A hundo, profundo No soy como tú, no veo que te dura solo tres segundos Sin fantamio ninguno, mami, te lo hundo Ese espacio vacío yo te lo abundo Entonces, que sean sinceros Ustedes pueden mentirle al público Pero nosotros estamos en la industria, yo sé Acuérdense que ustedes le quitan casi la mitad de todo lo que se busca Tengo dinero, lo sabes tú I send my money straight to the bank Pa' colmo tengo lo mismo que tú I send my money straight to the bank Si te pones bruto te apagamos la luz I send my money straight to the bank Andamos ready, ready, ready for you En estos días en mi selva si te pégate Déjame probar Y eso que yo soy un mama boy Si es verdad Yo no tengo culpa que mi madre sepa del negocio y las de ustedes no Yo soy Arcángel, la maravilla Timeless La máquina del fucking tiempo La nueva amenaza de la factoría del flow